Ahora sí. Gracias. Ya, que el 7% de las lujeras invitadas no quisieron participar en el estudio aduciendo imposibilidad o simplemente indicando su deseo de no participar. Entonces, que el 7% del total no quiso participar. Ya, perfecto. Entonces, 1.200 en la cantidad total, 100%. Pero no sé cuánto son el 7% que no quiso. Entonces, hice una regla 3 simple y multipliqué 7 por 1.200, me dio 8.400, y eso lo dividí por el 100% y me dio 8.400. Ya. ¿Qué significa eso? Son 84.1. Los que hicieron participar. Los que hicieron participar. Ya. ¿Y la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántas mujeres conformaron el grupo objeto del estudio? Exactamente. ¿Cómo sacamos eso? De arrancamos, ¿no es cierto? Porque del total son 1.200, ¿no es cierto? Son 1.200 y le restamos 2.000 iguales. ¿Qué resta? 1.200. 1.200. 1.800 iguales. ¿Y cuánto es eso? 1.100. ¿Cuánto? 1.100. 1.100. ¿Cierto? ¿Se entiende? 1.100. ¿Alguien hizo el regla 3 simple? 1.100. ¿O lo hicieron regla 3 simple? 1.100. ¿Profe? ¿Sí? ¿No han sido ningún método para hacer esas cosas? No. Ustedes tienen que buscar métodos que ustedes... Ojo. ¿Siempre no tenemos que buscar las cosas? ¿Cierto? ¿Con todo lo que hagan? Ya. También pueden... Ojo, que también pueden haber hecho lo siguiente. Por ejemplo. Si yo tengo el 100% y tengo el 7% que no quiso participar... ¿Cuánto quiso participar? ¿Cuánto quiso participar? El 93%. El 93%. ¿Sí? Entonces voy a hacer una regla de 3. Y en medio del 7% el 93. Y saco el estilo y lo tengo que restar después. ¿Ya? Bueno, ahí ustedes pueden ver... O pueden hacer incluso por... Con dibujitos también pueden hacer los cálculos. ¿Sí? Usted busca el método que a usted le parezca... Que más sencilla. ¿Ya? Muy bien. Vamos al otro... Trabajen en el otro. A ver.